Y ella pues iba detrás de mí, pero pasé de ella. Yo siempre le tenía como un amor platónico, el chico guapo del colegio, con su moto, un poco chulito. Entonces bueno, eso es lo que me motivaba, me atraía más de él. Es súper divertida, es muy entretenida, es muy buena niña. Es todo, porque aparte de futuro marido, es también amigo y compartimos muchas aficiones. Es una chica muy simpática, que al principio puede parecer un poquito borde, porque la cuesta mucho confiar en la gente y demás. Hemos pasado malos momentos juntos y yo creo que eso une. Después de 11 años de relación, Sara, mi vida, lo significa todo. Pregunto sobre vuestra intención. Julio y Sara, ¿venís a contraer matrimonios sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. Sí, estamos decididos. Sí, estamos después. Te recibo a ti, Sara, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la propiedad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Sara, te recibo a ti, Julio, como esposo. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!